Vamos a hablar de fútbol, porque en el día de ayer pasaron varias cosas. Arrancamos con el compacto de los partidos que se jugaron, de la primera división y el anticipo de lo que va a suceder también este fin de semana, porque van a haber otros equipos tucumanos involucrados y van a tener resultados seguramente que le van a dar favorables a alguno de los dos equipos del interior de la provincia. Estás mirando ahí, va a jugar San Pablo frente a la Florida. Pero arrancamos... ¿Alguien me puede explicar qué hizo Valdés ayer en el partido contra Unión? Se escondía. Le gritaron Mía de atrás si un jugador de fútbol profesional se agachó para que el otro la patee. Te juro que no pasa eso ni en el fútbol de los miércoles con los chicos jugando por el choripán directamente. Talleres de Córdoba ganó su partido, 1 a 0 frente a Sarmiento. De Junín y con ese resultado obliga a River a ganar en el día de mañana frente a San Lorenzo y que si la T el lunes no gana, directamente el campeón será River sin jugar su encuentro frente a Estudiantes el otro fin de semana. Por lo pronto atrasó un par de días la definición en realidad de este torneo. En el día de ayer jugó Atlético Tucumán el encuentro que daba el debut de la rotura de la Matrix. Porque técnico que debuta gana, pero bien lo dijo la cuenta de Atlético, el que tiene más técnicos termina ganando el partido. Le ganó 1 a 0 a Huracán que tiene problemones directamente para sostener la primera división. Golazo hermoso de Stigarribia que después del encuentro metió un par de declaraciones un tanto llamativas. Que por lo menos van a abrir el paraguas para lo que va a ser la próxima semana, pero como hay paz, se ganaron dos partidos consecutivos, se salió del fondo de la tabla de los puntos y se despega de la tabla de los promedios, lo vamos a dejar directamente ahí. En segundo vamos a escuchar cuál fue la palabra del ex delantero de San Martín que convirtió el único gol del partido para llenarlo de problemas a Huracán que sigue último en la tabla de posiciones, que está peleando en la tabla de los promedios y que debutaba Diego Martínez en el banco de suplentes del equipo también del Ducó que no pudo sacar absolutamente nada en este encuentro. Escuchamos la palabra del ex delantero de San Martín. Es fácil para nosotros agarrarle la mano rápidamente, estábamos acostumbrados a otro tipo de trabajo con Lucas. La verdad que también siento que es parte de este triunfo también. Para nosotros fue difícil la vida de él, uno se sentía cómodo también con él y bueno, le dedicamos este triunfo también para él y para todo el cuerpo técnico que sin dudas también hicieron un gran trabajo. Bueno, quedan pocas fechas, trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos para terminar el torneo de la mejor manera. Hoy era un partido de seis puntos para entender el 0 a 0. Es un gran método de reconocimiento el que hizo Stiguer Riva en realidad que es reconocer la tarea de Lucas Pusineri que estuvo dirigiendo hasta el día viernes con el último triunfo en su propia cancha. Ganan el partido, este encuentro también se gana, al fin y al cabo llegaron el lunes los dos técnicos que ahora se hacen cargo de Atlético Tucumán y reconocer aquella etapa que al fin y al cabo se termina en una manera disruptiva y muy abrupta con respecto a lo que venía sucediendo y también sorpresiva es para ponerle un poco de calma. No fueron malas las palabras de Stiguer Riva, vamos a ver qué es lo que pasa durante la semana porque deberá encontrar el 11 necesario para sacar la mayor cantidad de puntos de acuerdo a las cuatro fechas últimas que quedan para este torneo para que Atlético, por lo menos en el próximo semestre se pueda ocupar de obtener los puntos necesarios para ver si puede entrar en la pelea por alguna copa internacional. Cambiemos completamente el eje de la información. En el día de mañana a partir de las 3 y 10 de la tarde, San Martín va a estar jugando con Temperley en Buenos Aires en la búsqueda de los tres puntos que lo sigan acercando a Agropecuario teniendo en cuenta que en las próximas fechas Agropecuario va a quedar libre y ese libre a San Martín le puede llegar a permitir pegar el salto hacia la punta del campeonato. Mañana a partir de las 4 de la tarde con el sumo cuidado de toda la provincia de Tucumán, la más alta necesidad de control para cada uno de los hinchas, la Florida y San Pablo van a estar jugando la final de la Copa Tucumán para ver quién se queda con toda la gloria de la provincia. Entre los dos la final a las 4 de la tarde en Ciudadela. Tengo dos recomendaciones para darles. Una tiene que ver con Estancanelli. Avenida Benjamín Araos 12-12 van al mejor lugar del mundo. Y aparte les tengo que recomendar que empiecen a vigilar sus aires acondicionados porque va a ser un verano muy complejo, evidentemente con mucho calor. Límpienlos porque los hemos dejado de usar hasta hace dos días nada más. Así que van a necesitar seguramente una carga y una limpieza para tenerlos a punto para este verano. Y en el día de ayer la conocieron, se comunican al número que les va a aparecer en pantalla para la olla S en que si la necesitas directamente es el mejor lugar para que puedas comunicarte y tener la garantía para toda la vida. Te dejo a vos directamente. Ollas para toda la vida, ¿no? Espectaculares. Respirá, Vero. Gracias. ¿Me puedo llevar esto? Sí, llévalo. Respirá. ¿Me voy a la mesa? Sí, exactamente. Gracias. 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 Gracias.